Directamente desde Juegos del Nuevo, al Nuevo del Nuevo, al Rey de Santiago, ¡Tibia, el Señor, Rodolfo Martíano! Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. De un hombre que era caliente, alegre y decente, de eso soy testigo. Y yo le voy a cantar su alegría, a mi tierra, a mi tierra, a mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Necesitó el arte más al ritmo de la droga! ¡Nochen! ¡Eh! ¡No nos salimos! ¡Ya se me durvoy! Ya En la dos mil lugares con ti Media ciudad en más o menos Quiero volver, quiero volver, sí, sí, quiero volver. A veces por la montaña, yo tengo un poquito baño y mi razón de ser. Recuérdame, bolito, y por favor, doño volver. Recuérdame, bolito, y por favor, doño volver. Porque mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Gracias, mi gente. Que Dios te lo bendiga. Gracias, maestro. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. 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 Buenas noches.